Me voy a cagar en tu puto muerto, porque me toca contra el Sandor que es un perro Y es el Sandor y tiene la cara de San Pedro, no lo pillas porque sabes que yo te la clavo Eres un gordo y además eres retrasado, te corto los vínculos, te arranco los testículos Yo soy KCO y tú eres el círculo Si yo soy el Sandor y me parezco a San Pedro, pero las puertas que se te han abierto son del infierno Y allí dentro te espera el cancerbero, no el rapero sino el perro, el de los tres cerebros En el que estos colmillos tiene puto fuego y que te muerde y te quita la cabeza de Memo El Isma va a pasar las rondas vaga y ha pasado dos hoy porque estamos en rebajas Eso es una tontería, porque no hace falta que me lo digas Porque habla de cáncer, velo este, le lo pierdas en cuartos y mañana será otro día Lo que no pasa nada y no lo entiendes, solo gritan los reales, me comen la verga Nada, la base me hace un extraño pero te quiebra, las puertas son tus piernas Es verdad hermano, yo a ti ya ni te veré, mañana estaré pensando en la que hoy te pegué Que te jodas, no ves lo que yo te soltaré, tú tráeme tus rimas, yo te descabezaré Y tienes un montón de colegas deseando gritarte, pero no son capaces con la mierda que haces No lo ves, es lo que te suelto, hermano, yo soy fresco y tú más fresco que un muerto Más fresco que un muerto, pero traigo la rima tierna, te vas a zampar toda mi verga Porque tú antes llevabas la coleta, tienes que comer más coles y menos hamburguesas Yo te clavo, te destruyo y aquí saco mi orgullo, que me britan mis amigos, primo, pero si estoy haciendo que me hagan ovación en los tuyos Yo tengo una hamburguesa, tú tómate un jarabe, yo ya no como hamburguesa, soy como comida árabe Que te den hermano, eso es solo por moro, no lo ves que yo pillo el micrófono, soy como Doro Tú en piratas del Caribe, ya estás en declive, no lo ves, el jurazo decide, vas a este pibe No necesito esforzarme nada más, chaval, has llegado a los cuartos, te tienes que aguantar ¡Tiempo! ¡Va a hacerme un ruido que es la última de paño! Vale, tenemos a Sandor y a Isma 613, ¿verdad? En 3, en 2, en 1... ¡Tenemos réplica! Vale, una réplica rapidita Dos intervenciones, dos patrones cada uno, acaba o Sandor, empiega o Sandor Vale, silencio, ¿tú estás listo? Pues en 3, pues en 2, pues en 1, pues en tírales Están réplica, es porque estaban liándose un porro Si no, tú ya estarías maldita, fuera del corro Que te jodan, no los ves como te borro El Sandor te suelta a bocanadas, te lanza, dan solo un soplo No los ves que soy el Kraken, voy acompañado de Hades En busca de carne y sangre, ¿tú qué es lo que haces? Soy una pantera, vengo con un páncer Uno solo de mis besos te provoca cáncer Que provoca cáncer, primo, pero eso me la chuda Porque le clavo las estructuras Me matan porque se están liando un porro Porque son tus amigos y ahí se me plantean las dudas Primo, pero yo estoy aquí muy tranquilo Porque ya creo que me doy por satisfecho Al río vas derecho y me cago en tu pecho ¡Vamos! No, no, pero ¿qué haces si tú no enlazas nada? Se apuestan despacio que creo que tus neuronas son hermanas Yo, tus padres, no sé lo que haces, no lo ves El Sandor te suelta a complacer ¿Tú qué vas a hacer otra vez? Vas con las gafas, eres una estafa Te vas a beber mi puto semen en garrafa Como dijo el Bibi, salte de la city Te alzo en el acantilado como la fútima Primo, pero tú eres un mongolo Vas a ver que en el frío yo te jodo Mis padres son hermanos y yo me proclamo el amo Pero tú aquí te metes los pollos No los pillas, yo he visto Breaking Bad Porque este parto primo es la instrumental Antes de andar a pillarla no pasa nada Me voy ahora y los celebro con tu mamá ¡Tiempo, tiempo! Ya está, ya está, ya está ¡Tiempo! Igual de replicatete Vale, tengo ahí más de 513 Ya están en 3, en 2, en 1 ¡Apás!